¡Hola, gente! Hoy vengo a responderos una de esas preguntas que todos los niños hacen cuando son pequeños. ¿Por qué el cielo es azul? Comienza Fisipedia. La atmósfera es una capa de gas de unos 100 km de grosor que rodea la Tierra. Como es una capa de gas, no podemos hablar tampoco de una frontera definida, pero 100 km es lo que consideramos la distancia hasta el espacio. El asunto es que la atmósfera está compuesta principalmente por nitrógeno y oxígeno, pero también está compuesta en menor medida por CO2, neón, argón, metano... El caso es que algunos de estos gases interaccionan con la luz, y al hacerlo, la dispersan. ¿Qué quiere decir esto de que la dispersan? Pongamos una molécula como esta. Las moléculas están siempre vibrando, en lo que llamamos un modo vibracional. Cuanta más energía, más rápido vibran, en lo que llamamos modos excitados. El caso es que cuando llega un fotón puede hacer que aumente el modo vibracional, pero los modos excitados son inestables, así que tienden a liberar la energía que les sobra. ¿Y cómo? Pues precisamente librando un fotón con esa energía sobrante. Cuando la energía del fotón que llega y la que sale son la misma, hablamos de dispersión de Rayleigh, y es precisamente la que provoca que el cielo sea azul. Cuando decimos que los fotones de entrada y de salida tienen la misma energía, es lo mismo que decir que tienen el mismo color. Pero la entrada y la salida del fotón son procesos independientes. Es decir, la excitación y la desexcitación de la molécula son procesos que ocurren por separado, y esto quiere decir que los fotones no tienen por qué entrar y salir en la misma dirección. Si entrase por aquí y saliese por aquí, desde el lado no se vería nada. Pero como sale hacia todos lados, sí que podemos ver luz del mismo color que la que ha entrado. Pero esto nos deja una duda. ¿Por qué azul? El color del cielo es azul porque no todos los colores afectan por igual a las moléculas del aire. Se excitan más con los colores con más energía. Es decir, en una gráfica, los colores más dispersados serían algo así. Bueno, ¿y qué pasa cuando el cielo no es azul? ¿Qué pasa con el rojo de los atardeceres? Pues esto se explica por el mismo fenómeno. El color azul ha estado siendo dispersado por la atmósfera. Como en los atardeceres la luz del sol llega mucho más tangente, lo que se produce es que la luz ha recorrido mucha más atmósfera y por tanto los colores azules han sido dispersados por el camino. Y esto provoca que la luz que nos llega sea casi toda roja. Y nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Si crees que me ha dejado alguna cosa interesante sobre, no sé, la dispersión de Rayleigh o el color del cielo, ponmelo en los comentarios. Y ya sabes, si te ha gustado, suscríbete, dale a like y comparte. Y dale a la campanita para enterarte de los avisos, todas estas cosas que te dice todo el mundo. Aquí Fizz. ¡Chao! Y por supuesto, gracias por verme.